El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color, paso a paso, crecemos juntos. Bienvenidos a paso a paso, hoy viernes termina la semana y termina para nosotros una semana también de mucho aprendizaje y muchos temas interesantes, nuevos, chéveres, hasta raros como el de hoy, raros para mí, comunes, para muchísima gente, porque hoy hablamos de la lactancia en tándem, en tándem, que es en tándem, en tándem, tuve que averiguarlo, confías, no tenía ni idea que era, y aprendí que tándem viene del latino que significa al fin, pero tándem además son las bicicletas para dos personas, o para tres o para cuatro, por eso tiene mucho que ver lo que vamos a hablar hoy, porque en tándem es para dos, también tándem son equipos de dos personas que se unen para hacer algo, en este caso se unen para amamantar, no, para alimentarse de una sola mamá, la lactancia en tándem, es que es tan difícil, tándem, y que es tándem en la lactancia, tan de malas que les tocó compartir el pecho de la mamá, o qué? O tan bien lo comparten, o tan bien lo comparten, yo no sé, tándem, no sé, o tan de buenas, o tan de, no, porque es tándem, termina en M, es tan de malas, cambiémoslo, cambiémoslo, tan de buenas, Hoy vamos a aprender mucho sobre ese tema, lactancia en tándem, digamos que es posible que muchos sepamos que eso existe, pero no que se llama así, Exactamente, ¿cierto? Que es lo que nos pasa a muchos. Pero en español, ¿qué es, Moni? Para que salgamos yo de la vida. Alimentar a dos bebés al mismo tiempo, ya sean de la misma edad o de diferentes edades, pasa mucho que la mamá alimentando a su bebé de seis meses, siete meses, un año, queda en embarazo, está lactando, nace ese nuevo bebé, el mayor sigue lactando y debe empezar a alimentar a ese nuevo bebé que ha nacido. Surgen muchísimas dudas desde las más técnicas, médicas y especialistas, hasta las de la ignorancia de todos. Una de ellas, de las técnicas y especialistas, la más frecuente es que alimentar produce contracciones y puede producir un parto prematuro. Si eso es verdad, si se produce, si no, cuáles son los riesgos, entre otras muchas cosas de este tema, son las que queremos aprender hoy en Paso a Paso con el tema de lactancia en tándem. Y se llama igual cuando son partos múltiples, dos bebés, a ellos en el mismo tiempo, sigue siendo... Claro, se llama en tándem, si son mellizos, si son trillizos, cuatrillizos, sigue siendo tándem porque se alimentan dos o más bebés a la vez. Ay, pobrecitas. No, 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 cambia de pobrecitas por tan berraquitas, tan rico pa' ellas, tan rico pa' los niños. Y pa' ellos es bueno, eso es lo que vamos a ver enseguida, muchas dudas, muchas inquietudes y las tenemos todas hoy en Paso a Paso, pero además también hay servicios parroquiales en tandas también aquí, en tándem y en tandas. Tenemos nuevamente boletas para la conferencia Amar, Criar y Amamantar del pediatra español Carlos González, que estará de gira por las principales ciudades de Colombia, una de ellas Medellín, lo tendremos aquí el 26 de julio, y han sido muy apetecidas esas boletas, hemos entregado aquí ya algunas, gracias a Universo de Familias y la Liga de la Leche Colombia, que se han unido con Paso a Paso, pues para que ustedes puedan tener a través de este programa esas boletas. Fila es lo que le vamos a evitar a la gente que se inscriba. Hay varios ganadores, sí, la fila y la plata. Así que vamos a entregar estas de una manera distinta, queremos que empiecen a partir de hoy a enviarnos a nuestro correo, paso a paso, arroba telemedellín.tv, grandes citas pequeñitas. Grandes citas pequeñitas, que son esas frases, esas palabras que dicen nuestros hijos, con las que nos sorprenden, puede ser una frase muy célebre, una respuesta muy especial, una pregunta como, que es una grandecita que haya dicho Jacobo Florencia, bueno Florencia todavía no, Jacobo. Mamá, cuando yo pase de 4 a 5, quiero ser gasolinante, gasolinante, sí, echarle gasolina a los carros. A mí me preguntó Miguel, después de que había escuchado que alguien había ganado la lotería, que se había hecho rico, a él le quedó como sonando eso y después me preguntó, papi, cuando una persona, cuando alguien se vuelve rico, es que se convierte en chorizo o en chicharrón, así de rico, porque a él le encanta eso y yo, no es posible. Hoy me preguntó Jacobo esta mañana, mamá, ¿por qué te pusiste pantalones de papel? Por la tela. Y va uno a ver y sí, por la tela, pero fue que una colcha enrollada más bien, ¿o qué? Sí, puede ser, sí. Bueno, no sé, en fin, una de esas grandecitas pequeñitas son las que queremos que nos envíen a nuestro correo y entre quienes nos envíen, esas grandecitas pequeñitas, vamos a sortear estas boletas. Muchas, muchas grandecitas pequeñitas, mamá, un esqueleto vivo me tocó la cabeza, grandecita pequeñita de Jacobo, todas bienvenidas, todos los niños tienen esas grandecitas, esas frases que definitivamente además se nos van a olvidar, que nos hacen clic, que quedan marcadas, envíenlas al correo paso a paso, arroba telemedellín.tv, nos ponen el nombre del niño, la edad y ahí la tendrán en la pantalla de paso a paso. Muy bien, primer aviso. Primer aviso parroquial. Segundo aviso, votaciones, estamos en votaciones. Segundo aviso, estamos en votaciones para los tutos y para la Redentora, que están nominados a los premios TALP, producciones de Telemedellín, más adelante vamos a hacer el ejercicio de cómo es la ruta, entrar al Facebook. Es muy sencillo, es muy sencillo. Dato clave, tienen que hacerlo desde un computador, no se vale desde un dispositivo móvil, no se puede, no es habilitado para los dispositivos móviles, tablets, celulares, no, desde un PC, computador. Exactamente. Ahora sí. Y nos falta un tercero que ya es nuestra invitación y vamos al video de paso a paso. Vamos. Hoy, lactancia en tándem, alimentar a dos bebés de la misma edad o de distintas edades, pero al mismo tiempo. Aquí un ejemplo. Y a la madre, una madre, un perfecimiento. Voy a pegar él, ¿no? Pero es el niño que va. Enchete y hace sonido. Y a la madre. No la mano, la otra mano, ¿sabes? Uhum Ó Que coisinha amarga, los ojos de mamá, mi Dios Uhum Oye, un corazón ¿Como un corazón serio? Uhum Ajo por dedo ¡Qué hermosura! Esa serenata ahí para la mamá no es muy chévere Esa serenata es muy chévere pero no tan chévere ¿Por qué? No se puede No se debería escuchar No Según la técnica de una buena lactancia Están mal pegados Debe estar tan bien agarrado el pezón, no solo el chupito sino toda la aureola La boca muy abierta De tal forma que no entre aire pues para que no les den gases a la mamá no le duela No se agrieten los pezones O sea que primer dato del día Se van a amamantar, se oye muy bonito, muy tierno pero no es tan beneficioso No es tan beneficioso Pero yo no soy la experta No, sí, porque a vos te ha tocado Lo has vivido a veces No te tocó en tándem Pero yo podría ser vida real Claro De una vez comencemos con el desarrollo habitual de paso a paso Y demos paso a nuestra vida real Invitemos entonces a Manuela Gil Que hoy viene acompañada por Elena de cuatro años Y Oliver de un añito Ahí viene, Oliver por favor Bienvenida, ¿cómo estás? Invitada a nuestro set de paso a paso Elena se está poniendo los zapatos para ingresar al set Ya viene, está pensando si entra o no Bienvenida cuando quieras Elena Ahí viene, muy bien Oliver, ¿cómo estás? Ahí está Elena, un aplauso para Elena Hola Elena, ¿cómo estás? Muy bien Ah, yo voy a invitar a Oliver aquí a nuestra piscina Qué rico tenerlos con nosotros Muchas gracias Hoy para hablar de la lactancia en tándem Por supuesto vienen sus dos, dos o más bebés Que alimentas al mismo tiempo Sí En este caso son dos Oliver y Elena ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto? ¿Cómo ocurrió cuando llegó Oliver? Estaba lactando un poco desde el comienzo Bueno, cuando yo quedé en embarazo de Oliver Elena tenía dos años y medio No, perdón Oliver nació cuando Elena tenía dos años y medio O sea que todavía no tenía los dos años y yo la seguía lactando Por esa época yo hice un curso de Dula Y bueno, la lactaba y estaba muy feliz Y yo me di cuenta que estaba en embarazo por ahí a los dos meses y medio Entonces yo sí sentía que me dolían los pechos Cuando ella lactaba Y pues yo dije, ¿será que estoy en embarazo? ¿Será que...? Pero claro, porque ya tenías como el conocimiento Sí, ya tenía algunos conocimientos ¿No podía pasar algo? Sí, sí, tenía como conocimiento Aunque a mí todavía no me venía pues... O sea, todavía no tenía el periodo Pero, sin embargo, yo sentía que podía estar en embarazo Porque me dolían mucho los pechos Y bueno, los cambios que a uno normalmente... Es decir, quedaste en embarazo, empecemos por ahí Sin que se tuviera regularizado todavía el periodo Exactamente, todavía no se me había regularizado el periodo Porque todavía la estaba lactando ahí Y... ¿Vas a ir allá? Ve, yo te acompaño desde acá Estás invitada a la piscina Métate con Oliver Mira, con Oliver Oliver... Ah, Oliver sí está pidiendo pista A ver, Oliver Vamos para adentro Adentro Métate Eso es Oliver Vete, métese Y yo voy a contar nuestra historia Sí Y mira, vamos a aparecer allá Tú puedes ver Divina Elena Bueno, entonces sí quedé en embarazo Sin que se me hubiera regularizado el periodo Y... No lo estabas esperando No lo estabas buscando Pues, o sea, decíamos Bueno, si viene un bebé ya, bien Y si no, pues tampoco lo estábamos buscando Y me di cuenta que había quedado en embarazo Pues por eso Por los cambios sobre todo en los pechos Porque a Elena no le salía suficiente leche Y en ese momento yo ya había leído algo Sobre lactancia en tándem Pues que uno podía seguir lactando en embarazo Y decidí seguirlo haciendo Mientras estuviéramos bien Me asesoré con personas pues que... Que sabían del tema Con dulas Leí bastante Y pues no había como nada que pudiera pasar Con Oliver Con la médica que me iba a atender Pues también me asesoré Y todo estaba normal Pues nunca una recomendación en contra No De hacerlo Todo a favor Sí, todo a favor O sea, de pronto ella solamente la sociedad, ¿cierto? Que decían, ay, ¿cómo vas a hacer eso? Después vas a tener un aborto Lo que tú hablabas ahorita, ¿cierto? Que eso es como lo que ocurre Pues o lo que uno siempre escucha Entonces yo me asesoré por varias partes Y todos me dijeron que no Que desde que tuvieron embarazo Pues como normal Sin ningún... Sin ningún riesgo Sin ningún riesgo Sin ningún síntoma Sin ninguna alarma Sí, podría seguir Perfecto Y me decían que era muy probable Que ella llegara a un momento Donde ella misma decidía no más Porque la leche pues no... No le salía igual Le salía diferente O no le... O no le salía suficiente Y me decían Eso sí, si tú en un momento Te sientes pues como tan molesta Porque a uno los pechos Se le vuelven muy sensibles Pues puedes también O sea, es tu decisión parar Sin embargo, las dos Eso iba a preguntar yo Desde la ignorancia Como papá y pareja Entonces Elena En determinado momento Del embarazo Quedó con menos leche Sí, sí Pero bueno, igual también A esa edad ya le venía Pues ya le salía menos Y ya comía también de todo Pero ella pues La necesidad emocional pues Y complementaste entonces Con leche de fórmula No, porque ya tenía Como un año y ocho meses Ya comía de todo Ya comía de todo Muy bien Sí, ya no tenía necesidad De nada Y entonces seguimos pues Durante todo ¿Qué pasó? Ayuda, ayuda Todo el embarazo En el parto de Oliver Fue un parto bastante bonito Donde Elena estuvo también presente Pues en una parte pues Como el trabajo de parto Inclusive también mamó De la pues O sea, también la lacté Y eso también me ayuda En ese momento a las contracciones Porque pues O sea, lo que dicen los expertos Es que realmente sí ayuda A que hayan contracciones Pero si O sea, es antes Pues puede ser peligroso Pero inclusive en ese momento Me ayudaba Como si el cuerpo supiera Sí A qué punto permite Que eso genere Contracciones de más o de menos Sí Pues en ese momento A mí me ayudó Entonces antes la médica Me decía Ay sí, que lacte En el momento del trabajo De parto y la adula Me decían que lacte ella Para que te ayude A que A que pues A que sigan las contracciones Y se sigan pues Aumentando, ¿cierto? Y ya después Inmediatamente Oliver nació Oliver Elena también estaba allí Y Pegué a Oliver Y Elena pues Como estaba allí presente También ¿Qué hizo? La pegué, sí Y yo la dejé Y también pues dentro Como las lecturas Que hice Y las personas Que ya lo han hecho Y las personas pues Que saben del tema Hablaban que eran Pues muy beneficioso Para la hermanita Poder O sea, poder estar ahí En ese momento Poder lactar Porque Así ella se sentía muy Bueno, se sentía Como tenida en cuenta Sí Incluida Sí, incluida Entonces Pues la empecé pues O sea, ella lactó En ese primer momento Y ya después de ahí Yo la seguí lactando Entonces ya fue Cuando me bajó la leche El calostro Y ahí Fue una experiencia Donde Elena dejó de comer O sea, todo ese primer mes Ella dejó de comer Ya no comía nada Solo tomaba leche Pero inclusive se engordó Tema que desarrollaremos Con el experto Porque pues Surgen muchas preguntas La leche que Oliver Estaba necesitando En ese momento No era la misma Que estaba tomando Elena El cuerpo como hace El cambio de chip Realmente lo cambia O a Oliver le saca Le sale la leche de Elena Mejor dicho Tantas dudas Que surgen con este tema De la lactancia En tándem Que vamos a desarrollar Con nuestro experto Antes vamos a una pausa Y aquí está el dato De hoy en Paso a Paso Dice nuestro dato En Paso a Paso Las madres que quedan embarazadas Durante el periodo de lactancia Necesitan saber Que la mayoría De las objeciones comunes Que se tienen Sobre la lactancia Durante el embarazo Son infundadas En una cultura En una cultura Donde la lactancia prolongada Es inusual La elección de amamantar Durante el embarazo Será inevitablemente Cuestionada Y desafiada Dato en Paso a Paso Dato en Paso a Paso Violeta y Juarita Que le pide a Oliver Que le eche el bloqueador Porque es lo que piden las mujeres Seguimos aquí con nuestra invitada Hablando de lactancia en tándem Tándem A los dos Sí Todavía le sigo dando a los dos Después de eso Tuve dos momentos Donde me intentó dar más titis Porque me salió Pues bastante leche Y en esos días Elena Estuvo esos dos días por fuera Pero eso pasó Luego la lactancia Pues como que se instauró Después de unos meses Ya salía la leche adecuada No me salía muchísima más leche Sino lo que ellos necesitaban Llegó un momento Donde a Elena Le empecé a poner más límites Porque yo también Pues me cansaba O me canso Sí, a veces hay momentos Donde todavía me canso Y todavía le sigo dando a los dos Elena Solo por las mañanas Y por las noches O en algunos momentos Donde ella Y todavía necesita emocionar ¿De los dos a la vez? Sí Sobre todo por las mañanas Y por las noches Tengo dos preguntas De papá ignorante Primero ¿Sentiste en algún momento Que compartir a la lactancia Ha creado un mayor vínculo Entre ellos ¿Un mayor vínculo afectivo? ¿O por el contrario Ha habido más celos Entre ellos? ¿Cuál es la percepción? Siento que hay un mayor Vínculo afectivo Sí Siento que se entienden Bastante bien Cuando están los dos pegaditos Se cogen de la mano Se acaricia Durante la lactancia Sí Durante la lactancia Y segunda pregunta ¿De papá preocupado No preocupado? Ignorante ¿Qué es lo que dice? ¿Pensaste en algún momento Al tomar la decisión De lactarlo a los dos En el tema estético De la vanidad Que dijiste No sé cuánto Me van a quedar más Más caídas Me van a deformar Me las van a arañar Me va a doler mucho No ¿O nunca pasó eso Por la cabeza? Primero la lactancia Primero ¿Qué pasó? Salva vidas Auxilio en la piscina Aquí viene Eso sí Ahora sí Ah, pero ya Ya se nos metió Elena a la piscina ¿Qué tal la piscina, Elena? ¿Se quiere salir, Oliver? Chévere ¿Vamos a salir? Vamos ¿Sí? ¡Afuera! Ok ¿Jamás pensaste En el tema estético? No No, no pensé Pues no me No fue nunca Un argumento para decirlo No, porque igual Si le di a Elena Y si después le daba a Oliver Pues va a pasar lo mismo Sí Entonces Y creo que eso hace parte de la vida Muy bien Pues para entender esta historia Un poco más Desde la teoría Desde los expertos Vamos Aquí está el experto Tenemos con nosotros A Mariluz Gil Es la mamá de Miguel De cuatro años Tiene además Diecinueve semanas De gestación Ahí se Se ve muy bonita Es nutricionista Dietista Y líder De la Liga de la Leche Materna En Medellín Mariluz Bienvenida Muchas gracias Por estar acá Qué rico estar hablando De este tema Que es bastante controvertido Recordemos a propósito De Mariluz Representante De la Liga de la Leche Que gracias a ellos Y a Universo de Familia Hoy tenemos nuevamente Cuatro boletas Para entregar Entre quienes Nos manden A Paso a Paso A Paso a Paso Arroba Telemedellín Punto TV Grandes citas Pequeñitas Esas frases De los niños Que siempre se nos quedan grabadas Y que queremos tenerlas En las pantallas De Paso a Paso Así que bienvenidas Todas esas grandes citas Para entregar Para hacer el sorteo Entre esas que nos lleguen De nuevamente Cuatro boletas Para la conferencia Del Pediatra Español Carlos González Amar, Criar Y Amamantar Próximo 26 de Julio Aquí en Medellín El 27 Carlos González Lo tendremos Para nosotros solitos Aquí en Paso a Paso Desde ya Nos saboreamos Ese programa Yo tengo una frase De esas pequeñitas De mi hijo Una grandecita pequeñita Cuando mi hijo Empezó a usar Ropa interior Un día el papá Le dijo Mira hijo Los yillos De los niños Se llaman Bóxer Y él le dijo Papá Como los perros Sí Como los perros Pero al siguiente día Le dijo Papá Me pones los bulldog Excelente Ojalá que no lo pierda No, no, no Pero Marilus Primera pregunta ¿Tú eres candidata A lactancia en tándem O ya Miguel No está lactando? Bueno A ver Siempre pensé Que iba a ser Lactancia en tándem Llevo muchísimos años Alrededor de este tema De la lactancia Y cuando decidí Mi primer hijo Pensaba en un segundo Y uno siempre piensa Que el segundo hijo Va a llegar Más rápido Que tarde Todo el mundo dice No lo tengas muy tarde Porque no van a crecer Junticos Y no sé qué Pero Pero Después de Miguel Decidí Por las demandas De Miguel Que eran bastante altas Que quería un poquito Más de tiempo Sin embargo Miguel Llegó hasta Casi sus cuatro años Mamando Pero veníamos En un proceso De estete Natural Desde hacía Más o menos Seis meses Entonces Cuando llegó La gestación De ahora Miguel ya estaba Casi que tomaba Solo en la noche Veía solo Para dormirse Y a veces Yo sentía Que era más Como un consuelo Que realmente Una necesidad Ya que tocaste el tema Antes de que sigamos Eso de dormirse Lactando Es malo No vea No lo duerma Pegado de la teta Que después No lo duerme nada Se va a la costumbre Y realmente No Malo No En ningún sentido Si funciona Es una necesidad De hecho emocional Muy emocional Más que Necesidad física O de hambre O de sed Es más emocional Realmente en ese sentido Y los expertos Recomientan Que cuando hacemos Un destete Que idealmente Debería ser De la forma más natural Posible La última toma Que se quita A veces la de la noche Porque es la que más Los liga Con ese sentimiento De mamá Y con esa cercanía Con mamá Mariluz Pero es posible Tú que eres la experta Y que Miguel De todas maneras Hace poco tiempo Dejó de alimentar Es posible Que se vuelva a antojar O tú como experta Conoces casos De niños Que ya han sido destetados Cuando nace el hermanito Vuelven y se antojan Y se pegan Es posible Que se vuelva a antojar Es posible Que se vuelva a antojar Él todavía dice Pues ya en este momento Hace unas tres semanas Apenas que se destetó Y llegó el momento En el que dijo Simplemente Mamá ¿Sabes qué? Estoy muy grande Ya no quiero más leche Dejémosla para la hermanita Ya venía como en ese proceso Como te estaba diciendo Pero sí 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 Medio duro Para mí Dejar la lactancia Estoy lactando a Florencia Que tiene un año Y un mes Jacob ya tiene cuatro años Hace por ahí un mes Me dijo Mamá quiero probar Y yo dale Pero no fue capaz O sea ya se le olvidó Succionar Y me dijo Mamá no me sale nada Ah pero eso Exacto Eso es otra cosa Requiere técnica Se le olvidó mamar Ya los grandes pierden Y no le sale nada A él no A él no le salió A él no fue capaz De sacar la leche Que Florencia todavía Hace todo Por ejemplo Ellos pierden Esa capacidad De succionar Como lo hacen Los pequeños Y ahí uno también Se va dando cuenta Cuando llega el momento De destetar Porque siente La diferencia En la succión A mí mi mamá Me lactó Casi cuatro años Tres años larguitos Cuando mi hermanita Nació Yo tenía casi doce años Y yo le dije Que quería probar Yo ya estaba Doce años Sí pre adolescencia Dije mamá quiero probar No 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 Yo sí fui capaz Pero eso me supo Muy maluco Me acuerdo Y me dijeron Que la mamá La tocó Te dolió mucho No porque yo no la mordí Pues yo ya era consciente Era pura curiosidad Quería saber Pues yo por lo que había pasado Me supo maluco Simplemente Pero quité la curiosidad Entonces esa curiosidad Es normal Que se genere Ahora A propósito De todo este tema Cuando entraste Dijiste que rico Hablar de este tema Tan controvertido ¿Qué tanto juzga Esto de la lactancia En tándem La sociedad Y qué tanto Influye Para que muchas mamás Que podrían hacerlo Y disfrutarlo No lo hagan Bueno De hecho Solamente amamantar A niños más grandecitos Es juzgado Sí Así no sean dos Según nosotros Muchos juicios Muchísimos juicios Pero ya no sean de la lactancia Para niños mayores ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? O sea si tiene más de un año A todo el mundo Le parece extraño Que un niño esté mamando Y se nos olvida No solo que la leche materna También durante ese segundo año Provee una cantidad De nutrientes Que son importantes todavía Si no que además No se trata solamente de leche Hay un vínculo Hay una cercanía Es la forma Como ellos Desarrollan Muchas otras Cosas de su vida O sea Emociones Emociones Exactamente Manuela ¿Qué tantos comentarios Al respecto has recibido? Tú Por ejemplo ¿Sí? ¿Qué te dicen? Pues Me dicen que Voy a dejar a Oliver sin leche Pues al principio Luego con Elena Que qué tan grande Pues hay gente que Dice que Que qué asco Pues o sea También he escuchado Ese tipo de cosas ¿Y tú con teflón? Sí Algo que es muy común En los niños también Que son amamantados Y grandes Es que son niños Muy amorosos O sea Son niños muy cercanos Con las otras personas Y que No es que vayan a abrazar A todo el mundo Pero que si Tienen empatía Con esa persona Son niños muy cercanos Y que Se entregan O sea Muchas preguntas Yo tengo mucho Tengo aquí hasta Para coger Vean Y tengo una aquí A propósito Dice Es que Si lactar A un solo bebé Es desgastante Lo es aún más Cuando son dos Lo es más desgastante Y pregunto además ¿Alcanza para los dos? ¿Cómo miren? Manuela decía A veces que se cansaba mucho Y pues uno como mamá Y yo en estos días Florencia se me comió Hasta la nalga Ya la tengo así Me está absorbiendo demasiado Hay que decirle Que sople también Ahora con dos Que quiera soplar Sí Pero ¿Cómo reacciona El cuerpo de la madre? Hay que tomar Suplementos Alimentarse De más ¿Cómo funciona Un poco el tema? Pues mira Somos mamíferos Y estamos dotados De dos mamás Que nos dicen Que realmente Somos capaces De alimentar Por lo menos A dos hijos O sea Suficiente Y demás Para dos hijos Que si hay más hijos Bueno Entran otras demandas Diferentes Pero como mínimo Esos dos Somos capaces Entonces realmente Como la lactancia Lo que requiere Es un estímulo Un estímulo Que es lo que va a hacer Que esa leche Se produzca en cantidades Miren lo que decía Manuela Manuela decía Yo producía leche Impresionante Y el día que Elena No tomaba Ese día Me empezaba la mastitis Claro Le quedaba ya Entonces que es la cosa Claro Que es la cosa Que como este grande Viene tomando Unas cantidades Diferentes A las que va a tomar El pequeño Va a haber una producción Tan alta Que realmente No va a hacer falta Para ninguno de los dos Él va a tener Lo que necesita Y ella va a tener Lo que necesita Hasta al esposo A la parada Le toca pegarse Para ayudar A sacar la producción Ella dice Que se cansa Además Allá voy allá Entonces Ellos van a tener Lo que necesitan Además porque el grande Ya come otra cantidad De cosas Que entonces Complementan Listo Ya obviamente Desde los seis meses Alimentación complementaria Adecuada Más teta Ahí está lo que ella necesita Mamá Durante la gestación Alimentar a un bebé Durante la gestación Realmente no nos aumenta Tanto el costo energético ¿Por qué? Fíjense que Manuela Decía precisamente Que ella Sentía que la producción Se había disminuido muchísimo Como esa producción Se disminuye tanto El gasto energético Que tenemos Por producir leche Es mínimo Entonces la diferencia En un requerimiento De calorías Y de nutrientes De una mujer Que amamanta Y además Está gestando O está en embarazo Y de una mujer Que solamente Está en embarazo No es significativamente Diferente Y hay estudios Se han hecho estudios En los que han encontrado Que mujeres Que amamantan Durante el embarazo O que no lo hacen No presentan Significativamente Más anemia O no hay una ganancia De peso igual De las mamás Que no lo están haciendo Esa es la respuesta A esta pregunta Amamantar a un bebé Mientras está en embarazo De otro Aumenta el riesgo De desnutrición En la mamá No Realmente no La respuesta es no Obviamente es importante Como en cualquier gestación Normal Que tengamos una alimentación Adecuada Variada Balanceada Todo lo que nos recomiendan Siempre de que nos alimentemos Durante la gestación Resolvamos la duda Con la que iniciamos El programa Que es lo que siempre se habla Que alimentar a un bebé Mientras está en gestación Aumenta el riesgo De contracciones Y de parto prematuro Es como digamos Lo primero a lo que uno Se enfrenta Cuando es candidata A la lactancia en tándem Incluso Para mi situación Cuando yo Hablé con mi ginecóloga De que quería Una nueva gestación Inmediatamente ella me dijo Pero tienes que dejar De amamantar Sabiendo quién eras No Y sé por qué no O sea Realmente La oxitocina Que se libera O que se produce Mejor Cuando estamos amamantando No es la misma proporción A la que se libera Cuando se desencadena La labor de parto Entonces como no es Ni la misma cantidad Ni el mismo tipo De oxitocina No hay riesgo De que hayan contracciones Por eso Que se está Liberando la amamantada Sin embargo Manuela decía Ahora en el momento Del parto Si le ayudó Lo que pasa es que Realmente la oxitocina No hace efecto Hasta que el bebé No está a término Y próximo a la cena El cuerpo es demasiado sabio Incluso leía estudios Que dicen Que tratando de inducir Con cargas altas De oxitocina sintética El pitocín Con el que nos buscan Inducir partos En las clínicas Y hospitales Que ni siquiera Si llegaba a provocarse Una inducción de parto O un aborto prematuro En las mujeres Que estaban Amamantando Pues o sea O sea Se puede lactar Estando en gestación Sin ningún riesgo De parto prematuro A menos que haya un síntoma Que lo alerte Pues ahí sí Tendríamos que entrar A considerar Si suspenderle a la cárcel Si tienes un embarazo De alto riesgo Hay muchas cosas Que te van a contraindicar Te van a pedir Que te quedes en cama Te van a pedir Que no tengas relaciones sexuales Te van a pedir Que no hagas ejercicio Te van a pedir Que no amamantes Entonces ahí ¿Qué pensarías? Bueno Esta es congruente Con todo lo demás Pero Una gestación normal Que no tiene Ningún riesgo No hay probabilidades De que haya Yo todavía tengo Muchas preguntas Con este tema De lactancia en tándem Y aquí hay otro De nuestros datos Que nos ayudan A ilustrar Y a complementar Un poco mejor Este tema Hacemos una pausa Ya volvemos Aquí está el nombre A pesar De la intención De la madre embarazada De continuar Alimentando a su hijo Con leche materna Es frecuente Que muchos bebés Se desteten De forma espontánea Durante la gestación El estudio Del departamento De nutrición De la universidad Computense De Madrid Indica que esto Se produce En el 62% De los casos Sobre todo En dos momentos Significativos Entre el tercer Y el cuarto mes Porque disminuye La producción De leche Ya lo hablamos Aquí Y entre el quinto Y el sexto mes Porque la leche Cambia de sabor De eso no hemos hablado Lo hablaremos Después de estos mensajes Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Jerónimo, Roxana Están en Mamarazzi Ustedes ya pueden comprobar Los efectos De la lactancia Oigan, está sudando Y todo Oliver, ha pasado Todos esos dados Todos esos dados A la piscina Oliver Nos fuimos a mensajes Con un dato Mariluz Que decía Que la leche Cambia de sabor O sea, hablamos Que primero disminuye La producción Justamente para evitar Producir esas contracciones El cuerpo es sabio Y luego cambia de sabor ¿Qué hace que cambie de sabor? Y que eso incurra En un riesgo Para que el mayor O quien está lactando Se destete Espontáneamente El cuerpo es sabio Como tú lo dices Entonces realmente Lo que pasa Es que Para que el pequeño Para que el grande Perdón Siga teniendo Lo que él necesita La leche sigue siendo Madura Leche madura Que es lo que han encontrado En diferentes estudios Casi hasta que el bebé Pequeño nace Los científicos dicen Que este cambio De leche madura A través de calostro Se da En días anteriores A que el bebé nazca Es decir La leche vuelve y cambia Porque era otra de mis dudas Entonces Elena Tomó calostro Y por eso era que Manuela decía Que se engordó Incluso cuando solo Quiso un mes leche La leche vuelve y cambia Y vuelve a ser calostro Porque es que el cuerpo Prioriza a ese bebé A esa nueva cría Pero no solo vuelve Y cambia a ser calostro Sino que es tan de buenas Que ahora no tiene Esas goticas de calostro Que le pasa A los que no tienen Un antecesor mamando Sino que ahora Tiene calostro En grandes cantidades Exactamente Pero a propósito El tema de Elena Que además Ya está tomando aguita Hidratándose La pregunta Frente a tanto prejuicio Que hay Tanto que se juzga Es ¿Para qué seguir amamantando A un niño mayor Si él ya no necesita? Si ya come de otras cosas ¿Para qué? Mariluz ¿Para qué? Llegó Aquí llegó el de Mariluz Llegó Miguel Así se animó Miguel Bienvenido Miguel ¿Para qué Mariluz? ¿Para qué seguir alimentando Al hijo materno? Como les decía ahorita La leche materna Va más allá De simplemente alimento De simplemente comida Entonces seguir amamantando Es complementar La crianza también De alguna manera Esta crianza cercana Y amorosa La misma que estamos promoviendo Con la gira De Carlos González Que es Darle también su lugar Y facilitar lo mismo Que Manuela decía O sea Tú eres el grande Pero tú sigues teniendo Este lugar Con nosotros O sea No es que Que el pequeño ahora Tenga todas las prioridades Ahora le he preguntado A Leo a Manuela Justamente por Por el nexo O la relación entre ellos dos Y no había de pronto Celos O por el contrario Se vale compartir Las tetas de la mamá Delicioso Qué rico Una para mí Otra para ti Eso sí Favorece el vínculo O hay casos Donde se genera lo contrario Favorece el vínculo Realmente en todas Las situaciones En las que ha habido Lactancia en tándem Ve Corre En las que ha habido Lactancia en tándem No se ven situaciones En que haya peleas O que haya diferencias Entre el mayor Y el pequeño Es lo que dice Manuela Mira por ejemplo Ya nos contaba Que se agarran de la manito Miguel ahora Que dices Que la lechita Ya es para los bebés Él me dice No mamá Es que tu lechita Ya es para la hermanita Y yo ya voy a tomar leche De vaso Pero ya lo tiene Como muy Claro Muy claro Exactamente Sin ningún Apego O sea ya sin ninguna Otro de los prejuicios Otro de los prejuicios A los que contó Manuela Se ha enfrentado Es que sobre todo Al comienzo Le decían Mire va a dejar al bebé Sin leche Ella ya está muy grande Déjele la lechita al bebé Si alcanza para los dos Es suficiente Alcanza perfectamente Suple las necesidades del bebé Y el vínculo del grande O como funciona Y aparte No solo alcanza No solo es suficiente En cantidad Y en calidad Sino que le ayuda Desde otros puntos de vista O sea por ejemplo Desde el punto de vista De inmunidad Porque resulta que Estamos compartiendo Con mamá Una inmunidad Ella misma Alguna vez han escuchado Que los bebés Cuando están enfermos Pasan las Las bacterias Los virus A mamá Y mamá procesa Y en la leche Pasa anticuerpos Bueno Entonces Lo que vamos a hacer Es intercambiar Anticuerpos Entre niño grande Mamá Niño pequeño Diferente a lo que piensa Mucha gente Que es que entonces Si el uno tiene una gripa Se la va a pegar al otro Si exactamente Pasa lo contrario Y mucho mejor Cuando ya son niños escolares Porque entonces Están en otros riesgos Diferentes a los que Va a estar el pequeño De manera que Les va a ayudar Muchísimo más Con la inmunidad Exactamente ¿Es posible Que cuando nazca Ese bebé El mayor Se destete Solito Y ya diga No Hasta que llegue yo Es posible Pero no es lo más común Normalmente empiezan A tomar más Si Como esta mamá También es mía Normalmente empiezan A hacer casi que Las mismas tomas Del bebé Y el grande No se le toma la leche Al chiquito No se le toma la leche Al chiquito No le garantiza Al chiquito Seguro Porque eso es lo que Dicen Mucha gente también Que como el grande Ya consume más Toma más Entonces va a dejar Al otro Con menos leche ¿Sabes cuál fue Mi experiencia? Pues Oliver En esos primeros meses Pues que es siempre Tan importante La talla El peso Oliver estaba siempre Por fuera O sea era Más gordo Más Más grande Y uno Siempre le decían Ay pero no se le está Tomando la leche Pero que muestras Ay no lo ves Así cachetón Rojito Lleno de vida Manuela también hablaba Por ejemplo Que ella se dio cuenta Que quedó en embarazo Porque aumentó La sensibilidad En sus pezones Mientras Elena Mamaba Y se alimentaba Y esto por qué ocurre Realmente pasa Por los cambios Hormonales Que se dan Cuando se inicia La gestación Y las mamas Son de los primeros Síntomas Que tenemos Las mujeres Durante ese periodo Para determinar Que estamos En embarazo Yo de hecho También empecé A sentir Y yo decía Cuando Miguel mamaba Yo creo que Aquí hay algo raro Yo creo que Estamos Algo Sí Se siente Se siente Bastante la sensibilidad Y es una de las razones Por las que muchas mujeres Dejan de amamantar Durante el embarazo Eso iba a preguntar yo Esa sensibilidad Ese dolor No causa ya una molestia Más bien No, no Muy bonito Pero mejor no No aguanto Sí genera molestia Muchas veces genera molestia Y para algunas mujeres Es insoportable No lo quieren tener Y es normal Eso es válido De una medida De pronto que les digamos No, no seas floja Así lo puedes lograr O ambas posiciones El querer sacar adelante Una lactancia Pese al dolor O el decir No, hasta aquí llegué Realmente cuando hablamos De lactancia Las decisiones Deben ser muy personales Uno siempre Da toda la información Posible Todo con lo que cuenta En el medio Pero el tú Sentirte incómoda Con una situación Que va a suceder Todos los días Varias veces al día Realmente no es tan bueno Para todo el mundo Hay quienes decidimos Continuar Con esa situación Y sabemos que va a pasar En algún momento Y nada Pero hay quienes Deciden que definitivamente Es muy molesto Y que no lo quieren Seguir sintiendo Para Solo para recordar E ilustrar un poco Este tema De la lactancia Que siempre genera dudas Controversias Opiniones Para aquellas televidentes Que están iniciando Su proceso de lactancia ¿Cómo se recomienda Hacerlo? De manera exclusiva ¿Cuánto tiempo? Dale Bueno La leche materna Según la Organización Mundial De la Salud Y los expertos Se debe dar De manera exclusiva Hasta el sexto mes de vida Y de ahí en adelante Con alimentación complementaria Adecuada ¿Hasta qué momento? La Organización Mundial De la Salud Dice por lo menos Dos años Pero de los dos años Más allá Es total decisión De mamá De mamá y de bebé Claro Porque hay bebés Que están listos Para destetarse muy rápido Ellos solo lo deciden Y hay que respetarlo Tampoco obligarlo Exactamente Mientras que hay otros Que quisieran quedarse Un poquito más ¿Cuál es la técnica Para alimentarlos a la vez? ¿Cómo se sientan? ¿Cómo se abrazan? ¿Cómo caen? Hay que conseguirle Una basecita El papá tiene que estar Ahí cargándolo A los dos ¿Cómo es la cosa? Eso ocurre en todas partes Y en cualquier parte Ellos se enamoran Por ejemplo Yo a veces puedo salir De la ducha Y me estoy empezando a vestir Y llegan Y yo me puedo sentar En el piso Y ahí se pegan Y hasta ahí llegó la vestida Y ellos paraditos toman O sea Es un En cualquier parte En la cama En el sofá Lo importante es que se agarren bien el seno Lo que decíamos al principio Sí, pero claro Bueno, cuando están pequeñitos Es muy importante eso Cuando ya tienen la técnica Ya es cualquier parte A cualquier hora Ya está instaurada Ya eso Lo que habría el restaurante A cualquier hora Al principio sí Creo que es muy importante Al principio sí Manuela ¿Lo haces en público? A veces ¿Y? A veces ¿Qué recibes? ¿La respuesta de la gente? Miradas Pero como juzgadoras O tan bonitas O de todas Diferente de todas O sea Hay gente como muy Abierta al tema Y hay miradas Como Ay qué lindo Yo quiero Qué bonito ¿Por qué no sabía? Bueno Pues de pronto Otras mujeres Pero también hay miradas juzgadoras O sea Si sientes que hay ignorancia Con respecto a la lactancia Entonces Esto se puede Esto ocurre Esto sí 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 Solo uno Como te decía ahorita Con un niño mayor Casi cuatro años De Miguel Lactarlo en público Era recibir Muchas miradas Porque si Yo lo hice Todo el tiempo En público Cuando él me pidiera Entonces ahora Pensando en dos Lo pregunto Sobre todo Porque en las redes sociales Ha estado circulando Últimamente Una información En donde Sale un Un comunicado Diciendo que quienes Alimenten en público Incluso podrían ir a la cárcel Imagínese La liga de la leche Se pronunció Con un comunicado Y cuál es la postura Pues solo para generar Tranquilidad en el ambiente Pues aprovechemos Este paso a paso Sí Claro que sí Realmente Los que están hablando De este código De policía Que podrían encarcelar A las mujeres Porque están amamantando No es La situación No faltaba más Exactamente No faltaba más Es más que un derecho De todas las mujeres Y de todos los bebés A continuar con la lactancia Y es un acto natural Es que eso es lo que Tenemos que pensar La lactancia Es un acto natural Es una necesidad De un bebé O de un niño Que tiene en ese momento Y que a todos Nos gusta suplir Nuestras necesidades Cuando las tenemos Entonces Lo que tenemos que cambiar También es la forma De ver Estas situaciones A propósito de redes sociales La lactancia En público Yo también Lo hago en público Donde sea Como sea A la hora que sea Porque no es el código De policía Están portando Un arma blanca Entonces la he hecho blanca Pero ojalá todas las armas blancas Fueran de calibre Es cierto Nos preparamos a propósito De este tema Para amar, criar Y amamantar Carlos González Tiene postura Frente a la lactancia En tándem Sí La apoya La respeta La bala La promueve Totalmente Realmente este hombre Es un hombre muy especial Que desmitifica Muchos aspectos Alrededor de la lactancia De la crianza De la alimentación De los niños Y obviamente Está a favor De la lactancia En tándem Una de mis fuentes De consulta Pues cuando yo empecé La gestación Fue Carlos González Pues no solo Con mi primera hija También con La lactancia en tándem Después fue Pues recuerden que Hoy en este programa Abrimos inscripciones A través de nuestro Correo electrónico Paso a paso Arroba Telemedellín Punto TV Para entregar Cuatro boletas más Para la conferencia Amar, criar y amamantar Solo deben Mandarnos Grandes citas Pequeñitas De sus hijos Tienes ya tú En este momento He tratado de acordarme Tienes que yo las escribo Hay que escribir Ese ejercicio Hay que hacerlo Hay que hacerlo Mónica y yo Lo hacemos Desde que tuvimos La experiencia No solo por el programa Y por eso además Surgió el tema De la idea De la sección Pero hay que hacerlo Cópienlo Eso Téngalo en un cuaderno Después se la van a poder leer A sus hijos Y va a ser una cosa Maravillosa Recordarlo Eso es tema de conversación De cualquier reunión Va a haber mucho Hay que hablar Y es además muy simpático Y muy chévere Mamá Esta cuatrimoto La compré En la cuatrimería Unas de esas Es las que queremos Nos envíen A nuestro correo Paso a paso Arroba A telemedellín.tv Entre todas las que nos lleguen Haremos el sorteo Recuerden que están abiertas Las votaciones Para la Redentora Y los tutos Nominados A los premios Latinoamericanos De televisión pública Se hace En la página De Facebook Podemos hacer el ejercicio Estamos ahí En tal Televisión América Latina Ponen en el buscador Y ahí salen Los premios tal Van hasta abajo Están todos los nominados Ahí estamos viendo Los nominados Por categorías Los tutos Están nominados A mejor contenido educativo Ahí está abajo Al lado izquierdo De la pantalla 41 votos Nos van ganando Con 55 A votar Le dan votar Aceptar Para, para, para Y ya está registrado El voto Fácil Entrar a Facebook Lo hacen a través de Facebook Y ahí está Gracias por el apoyo Sobre todo para seguir Produciendo contenidos De este estilo Aplicados a la vida real Siempre decimos Uno lee muchas cosas bonitas Con respecto a la maternidad Todo parece como un cuento De hadas Y ojalá así sea Pero a veces no es tan fácil ¿Sí? Y también hay que aprender A disfrutar de esos momentos difíciles De la mejor manera Que nos funcione Que no a todos nos funciona lo mismo La lactancia en tándem Se puede Se puede Es válida Ya vimos Tiene un montón de beneficios No hay riesgo No hay riesgo para el bebé Que viene en camino Así que si usted decide hacerlo Siente que lo puede hacer Le gusta Ánimo Anímese A lactar en tándem Leo, ¿le quedó claro el término? Sí, me acabaste de aclarar Lo del tema del riesgo de aborto Parto prematuro Ya vimos que a esta mamá Le funcionó Todas las preguntas resueltas Todas las preguntas resueltas A ver ¿Se le quedó alguna? Ninguna, ninguna, ninguna Muy bien A mí me gustaría decir algo A mí me parece muy importante Que cuando uno decide Pues o hacer lactancia prolongada O hacer una lactancia en tándem Uno buscar apoyo Porque si no La sociedad lo tumba uno ahí mismo ¿Cierto? O sea, buscar apoyo En la liga de la leche En mujeres que lo han hecho No solamente pues físicamente También hay comunidades virtuales O mujeres que escriben del tema Y creo que eso lo puede fortalecer A uno mucho en esa decisión Y si vieron este programa Quedaron absolutamente fortalecidas Niños, gracias Chao A ustedes, gracias por acompañarnos Tenemos cuatro boletas Grandes citas pequeñitas A nuestro correo Paso a paso Arroba telemedellín.tv Nos despedimos hoy viernes Con el mamifiesto Aquí los dejamos Caro es la encargada Nosotros nos vamos por hoy Feliz fin de semana Aprovechen a los chiquitos Cada minuto Chao Chao, chao Vamos Una de las habilidades cognitivas Más importantes para los niños Está relacionada Con desarrollar habilidades Para leer y escribir Y les recomendamos A los papás A los maestros Y a los cuidadores Que tengan paciencia Que respeten el ritmo De aprendizaje De cada uno De los niños Pero en especial Pueden aprovechar Y proponerles actividades Divertidas Alrededor de estas habilidades Por ejemplo Leer señales en las calles Leer cuentos en las noches Y ofrecerles papel y lápiz Para que se expresen Todas las veces Que sea posible En especial Les recomendamos Confiar en el proceso De sus hijos Nos unimos en un arrullo Para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo Tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas Entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida Paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso Para hacernos la vida